de la sala Manuel M. Ponce del Jardín Borda, aquí en Cuernavaca, Morelos. Me da muchísimo gusto saludar a una persona que quiero y admiro muchísimo. Es un gran músico, es un gran arpista y él es Celso Duarte. Celso, gracias. Hola, Genac. Gracias a ti por este programa. Tú como músico me encanta la idea de que estés haciendo un enorme esfuerzo por recuperar ciertos instrumentos, ciertos sonidos que ha tenido nuestro país y entre ellos está el bajo quinto. De hecho, hubo una exposición hace algunas semanas sobre ello. ¿Y qué es el bajo quinto? Bueno, el bajo quinto es un instrumento que se sabe, desciende de la guitarra de cinco órdenes barroca, de la guitarra española, de los siglos XVI y XVII, al igual que muchos cordófonos de la República Mexicana. Es un instrumento de cuerdas, como una guitarra de grandes dimensiones, de cinco órdenes con cuerdas de metal. Es un instrumento que acompaña muchos géneros. Se da esta manifestación en la región centro del país, empezando por Guerrero, hay manifestaciones en el Estado de México, aquí en Morelos, por supuesto, en el DF también, y se va a Puebla, la Mixteca, y termina en la Mixteca de Oaxaca. Como los corridos, que sonaban totalmente distintos. Sí, el corrido es totalmente acompañado solamente por el bajo quinto en un inicio, y pues ha sido un instrumento que acompaña toda la Revolución Mexicana, y pues gran parte de lo que eran también estas orquestas incluso típicas, llegaban a adquirir al bajo quinto como parte de lo que era su dotación musical. Es un instrumento con mucha resonancia, que entonces permite en una fiesta campesina, en una reunión, pues ser escuchado. Que se escuche. Claro, por su caja, incluso es un instrumento que tiene una tensión de las cuerdas un poco, pues yo creo que es una tensión mayor por el grosor mismo de las cuerdas, a diferencia de, por ejemplo, los que tocan guitarra, pues saben que hay una tensión en la guitarra, y en el bajo, que lleva mayor tensión, pues sucede esto, ¿no? Pero también tiene un sonido muy especial, y bueno, es un instrumento que en las generaciones actuales, pues no lo conocemos, ¿no? Incluso yo a partir de esta exposición, que es... Y mira que tú sabes de música. Yo, y sabes, sobre todo los instrumentos de cuerda me fascinan. O sea, a mí la cuerda, como soy artista, me encantan también las cuerdas que hay en Latinoamérica, y bueno, y se me hace un instrumento fascinante, pero también que yo desconocía, y que bueno, que toda esta... muchos alumnos de música de esta generación no conocen, y no en Morelos, sino en, vamos a decir, en la Ciudad de México a lo mejor se conoce menos, y hay, bueno, pues muchos intentos por rescatarlo, ¿no? La expo derivó de la experiencia que se propició una reunión de corridistas, un encuentro de corridistas en noviembre del 2016, donde se llegaron a, justamente en esta sala, empezó este circuito de tres días de una reunión de corridistas, en el cual, pues se juntaron acá más de diez instrumentos. Y no hay muchos, tengo entendido que no hay muchos de estos bajoquintos, y que son pocas las personas que los están manufacturando. Sí. Que hay toda una, pues, una especialidad para hacerlos, ¿no? De hecho, justamente en Cuernavaca hubo una tradición con don Francisco Castelo, don Pancho Castelo, quien hereda esta tradición a doña Catalina Castelo, quien es, pues, como reconocida como una de las mayores productoras de este instrumento. La Udera se le dio en su nombre. Pero que recientemente también falleció, entonces, pues... Llevándose parte de los secretos de cómo fabricar este instrumento. La familia le da continuidad a este proyecto. Incluso don Pancho diseñaba las máquinas con las que se fabricaban las cuerdas para estos instrumentos. ¿De qué están hechas las cuerdas? Son prácticamente de acero, y el entorchado también es de acero, con diferentes grosores, espesores. Es muy popular en el norte de México, por ejemplo, esta manifestación del bajo sexto, ¿no?, que es un instrumento parecido, que acompaña lo que son los corridos, pero norteños. Ya norteños. Es claro, los vemos en estos conjuntos con el acordeón. Sí, cómo no. Y entonces uno puede ir a una tienda de música y adquirir las cuerdas, ¿no?, pides cuerdas para bajo sexto y seguro las consigues. Pero para bajo quinto, ¿no? Pero para bajo quinto no, porque hay otras grosores o las afinaciones que se utilizan para este instrumento, que son realmente con ellos como familia, como la familia Castelo, o incluso actualmente, bueno, y también tenemos esta, pues esta como noticia, ¿no?, para los que están haciendo estas cuerdas. Se están fabricando ya en Estados Unidos por Guadalupe Strings, que es una compañía que igual hace instrumentos, cuerdas para instrumentos sobre todo latinoamericanos, mexicanos. Y pues nos mandaron tres sets de allá para probarlos en estos instrumentos y estamos ahora así que como emocionados. Funcionaron perfecto. Sí, hoy en día, pues bueno, con todo esto de la tecnología, pues también sirve, ¿no?, en poder tener esta comunicación con esta fábrica y que pueda permitir el adquirir cuerdas para estos instrumentos. Cuando recuperamos el bajo quinto, ¿qué recuperamos con ello? Es toda una historia que hay detrás de él. Toda una identidad, toda una época. Sí, pues mira, yo como te comentaba, al ver estos instrumentos reunidos que, bueno, generalmente ves en una reunión de corredistas a lo mejor tres, a lo mejor cuatro, pero verlos juntos como que en ese momento pensamos justamente junto con Enrique Barona y Adriana Yañez en crear un comité para hacer una exposición. Y esta exposición lo que generó fue acercarnos a los investigadores, a los especialistas. Te podría mencionar de Luz María Robles, quien ella nos facilitó mucha información, sobre todo fue una, junto con Catalina H. de Jiménez y Jesús Péredo, hicieron un taller en los ochentas para impulsar el corrido aquí en Morelos y sobre todo el trabajo en el bajo quinto. Entonces nos acercamos a ellos y nos fuimos encontrando fotografías históricas, muchas anécdotas también de maestros corridistas. El caso, por ejemplo, de Félix Trejo, que fue corridista de Ocotepec, que cuando él fallece, él dice que quieren que lo entierren con su bajo quinto. Y entonces pudimos ver estas fotografías que muestran el ataúd con el instrumento, con su gabán y con el disco que grabaron los Trejo, que eran corridistas muy importantes aquí en Cuernavaca, en el pueblo de Ocotepec. Y así, bueno, pues vamos encontrando nombres de quienes formaban lo que es la plana mayor en Tepoztlán, que eran los corridistas que de los diferentes barrios hacían sus reuniones. O de repente una fotografía histórica con silvestres revueltas. La he visto, la vi de hecho en la exposición, es fantástica. Es fantástica que hay una polémica que si es o no Marciano Silva, que don Marciano Silva fue uno de los corridistas más representativos. ¿Y por qué la polémica sobre sí o sobre sí? Porque algunos historiadores dicen que es Pigmenio Pizarro, otros dicen que es Marciano Silva, pero bueno, es una cuestión que se queda en el campo de la investigación. El caso es que, bueno, este bajo quinto fantástico suena y suena maravilloso. Y con nosotros, un poco para que usted escuche la diferencia de lo que es este instrumento, está con nosotros Adriana Yañez, que ella es la única corridista, me parece, mujer. Corridista, también investigadora, también compositora. Y ella es parte de justamente esta exposición de La Ruta al Bajo Quinto. Ejecuta el instrumento y también canta a corridas. Y cómo canta. Si nos permiten, vamos a hacer una pausa, va a ser muy, muy breve. Y regresamos, por supuesto, con Adriana Yañez y su Bajo Quinto. Yo le agradezco muchísimo a Celso Duarte que nos haya dado la introducción de este programa sobre el Bajo Quinto. Y claro que ya estamos con Adriana Yañez. Adriana, ¿nacida en dónde? ¿Aquí en Cuernavaca? Aquí en Cuernavaca, Morelos, sí. ¿Estudiaste música? Estudié música en el Centro Morelense de las Artes, enfocada a la composición. ¿Y cómo una chica joven como tú, con éxito, se topa y entra con el Bajo Quinto? Bueno, mi interés primeramente fue con el Son Jarocho y eso fue como un puente que me llevó a conectarme con la tradición de mi estado, que es Morelos. Y con el Bajo Quinto, que es una de las músicas tradicionales y endémicas del estado. Tú de pequeña te imaginabas que ibas a estar en estos escenarios tocando un Bajo Quinto. ¿Cómo te veías de chiquita? No, siempre me ha gustado la música, pero no imaginaba, sobre todo que era el género que me iba a llegar como a atravesarme, a generar. Sí, te hubiera imaginado como música más moderna, ¿no? Sí. ¿Cómo te enamoraste de esto? Pues no sé, la música tradicional tiene una vena muy especial, muy directa, yo creo que al corazón, que es imposible para mí no volver a verla y no querer compartirla y no querer transmitirla también, ni interpretarla, intentar interpretarla. ¿Tu familia, tus padres qué dijeron cuando su niña dijo, voy a hacer música? Bueno, me apoyaron, mi mamá me apoyó siempre. ¿Alguien está también vinculado también con esta parte artística, musical? Sí, mi hermano, mi hermana también, sí. Ah, entonces son dos. Somos dos músicos. Para ti, Adriana, meterte con el tema del Bajo Quinto, ¿qué ha significado? Porque me dicen que eres prácticamente, en Morelos, la única mujer corridista que está metida con, que de alguna manera interpreta el Bajo Quinto. Bueno, lo que pasa es que yo me gano una beca, un PEGDA en 2014, y eso me lleva a conocer a varios personajes que todavía están involucradas y que interpretan el corrido suriano. Y, bueno, eso me hace como conectar, conectar con todas estas personas. Una chica tan joven conecta con otro, con otra época, con otra música nostálgica, con una música que realmente mueve y conmueve, ¿no? Así es. ¿Qué te gustaría que escucháramos y que aprendiéramos a través de escucharte? Bueno, voy a cantar la introducción de un corrido que se llama Corrido Árabe. Y, bueno, tiene la peculiaridad que es esdrújulo, una de las características del corrido suriano. Pues vamos a escucharte entonces, Adriana. Yo me retiro un poco del escenario y, por supuesto, quedan con Adriana Yañez y, sobre todo, con el Bajo Quinto. En un jardín de flores aromáticas Yo vi una joven con su faz angélica Como al mirarla y la miré tan plácida Que parecía la reina de América Luego que la vi que era tan simpática Y mis palabras yo creí no eran tan fácil creérmela Me le arrimé y le dije con voz suavida Amamedalia de fragantes pétalos Como en su idioma estaba tan práctica Me contestó con un acento y ánimo Me embelesó con su sabrosa plática Correspondiendo a mi amoroso párrafo Entusiasmado de verla tan benévola La educación que tus frases allá va a hacer Me dijo si de veras me amas, dómame Me fue llevando para su recámara Después de goces y placer magnífico Me dice tuyo mi corazón, tómalo Ya disfrutamos del amor purísimo Ahora me llevas a pasear al Zócalo Como entre tantas ella era la única Luego al momento me la fui llevándola Mientras la música estaba tocándonos Del brazo de ella, anduve paseándola Y con el brillo de la luz eléctrica Nos fuimos de ella, fue por un fotógrafo Lo retrataba al son de mi cítara Nos divertíamos con cantos melódicos Por la tranvía y por el Atlántico Nos embarcamos y por el Pacífico Por el Polo Ártico y el Antártico Fuimos formados por medio de un círculo Durmiendo estábamos cuando un malvado árabe Que de la Arabia y de la turquería asiática Pasó por suerte que durmiendo estábamos Se la embarcó con una sucia mágica Para mi desilusión fue un sueño trágico Cuando desperté tan solitito viéndome Ella ya iba embarcada en la máquina Con un adiós, adiós se fue Diciéndome Por la Alameda nos acariciábamos Bajo la sombra de fondosos árboles Y con el suave canto de los pájaros Adriana, qué bonito este corrido árabe Que has interpretado Cuéntame, ¿cómo te metes en el sentido De que te reconocen como la única corridista mujer De los corridos sorianos? Bueno, yo no creo que sea la única Yo creo que por ahí debe haber A alguien también que esté ya iniciándose Que esté interpretando Pero eres la más conocida Sí, sí, por esta situación que te decía El año pasado llevamos a cabo El segundo encuentro de corridistas Y eso me hizo seguir teniendo más contacto Con los señores Y bueno, digamos que se arma una comunidad Que empieza a tomar fuerza en el Estado ¿Qué es lo que vincula a esa comunidad? ¿Cuál es esa magia que los amarra? Pues la música del bajo quinto Porque estamos hablando de personas de 87 años Con jóvenes de 22 años Y toda la gama de generaciones que hay Dentro de esas edades, por ejemplo Y bueno, por eso soy como reconocida Como la, digo yo No podría tomarme como tal El nombre Pero me gusta mucho interpretar el corrido Y bueno, aquí estamos en espera De que surjan nuevas personas ¿Te gusta que vengan más? Sí, claro Pero ¿cómo hacerlos? ¿Cómo invitarlos? ¿Cómo darles a conocer esta magia? Pues bueno, justamente por eso surgió Después del encuentro Surgió la motivación Al ver el interés de las personas Que sí, sí llama también Yo creo esta misma Lo que te digo Que llega al corazón Entonces la gente se ha estado involucrando Y se ha ido Digamos, nos hemos ido juntando cada vez más Y bueno, muestra de eso Justo el trabajo que se logra Con la ruta del bajo quinto La exposición Que fue fantástica Es una pequeña, grande exposición Es una pequeña, grande Yo creo que es introductoria A lo que es el tema ¿Y cómo te involucraste con ella? ¿Cómo participaste en ella? Bueno, estuve trabajando directamente Con Celso Duarte En la parte de la gestión Y la coordinación Prácticamente los eventos Musicales Con los invitados Y también con Pues con todo lo que tuvo que Llevarse a cabo Para exponer Todas las obras Que estuvieron presentes Pero fue un recorrido Hasta histórico Sí Es decir, encontrar todavía Los que quedaban vivos Las historias Las fotos Las anécdotas Es un recorrido Que se hace Por todo el estado Yo creo que de las cosas Más bonitas es esa Es saber que Puedes recorrer el estado Así en un solo día Y toda la La riqueza cultural Que tiene así En torno a A este instrumento Y en torno también Al género Tú como Como mujer Identificas también Algunas otras mujeres Que se involucraron Con este Movimiento del Bajo Quinto Pues sí Sí Todos los familiares Que están Porque era como más de hombres De repente me dio esa sensación Y de repente Habíamos alguna mujer A mí me parece Que no tanto A mí La experiencia que yo tengo Es que las mujeres Siempre han estado Muy partícipes Tal vez no En la parte musical Pero bueno A quién se les escriben Los corridos A las mujeres Bueno ya hay algunos Actos históricos Sí Y bueno En realidad Siento que siempre Han estado presentes Ha sido más bien Y que cuando Las mujeres han querido Participar Tocando Cantando Es sabido de datos Que mujeres han participado En encuentros Y sin ningún problema Al contrario Yo creo que es un gusto Para los compañeros Así saber que Que hay otra voz ¿No? Hay otra voz La femenina Finalmente es una mujer La que se queda también Con la tradición De seguir armando Los instrumentos Sí Por un tiempo Sí, exactamente Catalina Castelo ¿A dónde te ves? ¿A dónde te ves En algunos años? Bueno Interpretando Y creando Más música tradicional O sea Sobre la beta También Digo Tengo otras exploraciones Sí sobre la música Más popular O la música Fusionada Digamos Pero Eso Buscando Yo creo que Una manera Un lenguaje De transmitir De transmitir De una manera diferente ¿Dónde te gustaría ver El bajo quinto? Pues me gustaría Que por lo menos Cualquier persona Del estado Supiera Lo que es un bajo quinto Y lo que representa Y digo También a nivel nacional A nivel país Pero principalmente Creo que sería fundamental Que cualquier morelense Tuviera idea De lo que es un bajo quinto Y el género Que es muy importante Sobre todo Adriana Yo te agradezco mucho Que nos hayas acompañado En este programa Por supuesto Vamos a dedicar Una segunda media hora A seguir hablando De este instrumento Maravilloso Que como lo definiste Hace unos minutos Es una música Que conmueve el corazón Es un sonido Que conmueve el corazón ¿Podríamos llamarlo así? Sí ¿Sí? Sí, sí Vamos a regresar En nuestro próximo programa Te agradezco mucho Regresaremos una vez más Con Celso Duarte Y ahora Con Paco Ocampo Y seguiremos Disfrutando Este maravilloso Instrumento Lo escucharemos En corridos Y lo escucharemos También seguramente En las manos De Paco Ocampo Gracias por habernos acompañado Y nos vemos En nuestra próxima conversación ¡Suscríbete al canal!